¿Alguna vez te has preguntado por qué labial o la blusa que tanto te gustan le quedan mejor a tu amiga que a ti? Puede que hayas escogido colores que no vayan con tu colorimetría, pero no te preocupes, hoy te voy a decir cómo identificar los colores que te harán lucir espectacular. Para empezar, vamos a identificar de acuerdo a nuestras características de ojos, cabello y piel, a qué estación pertenecemos, si somos primavera, verano, otoño o invierno. Para muchos de nosotros realizarnos un estudio de color no es algo prioritario, pero créanme, saber cuáles son los colores que realzan nuestros atributos naturales puede hacer la diferencia entre ser una persona gris y una persona que logre captar la atención de manera positiva. Lo que haremos hoy será un test fácil y rápido que nos ayudará a identificar nuestra estación de una manera muy sencilla. Primero, identifiquemos qué tipo de cabello tenemos. Los cabellos rubios, pelirrojos tirándole al naranja y los que tengan mezcla con dorado son cálidos. Por otra parte, los que son cenizos, canosos, pelirrojos pero más cercanos al cereza, casi violeta. Los tonos chocolate, rubios platinados y grisáceos son fríos. Ahora, vamos con la piel. Este paso es el más sencillo, ya que si nuestra piel sin protección solar se broncea, somos de piel cálida, y por el contrario, las que se queman y se pelan son pieles frías. Y el tercer y último paso, los ojos. Los ojos que tienen mezcla con amarillo como los miel, ámbar, verdes, azules turquesa como agua son cálidos. Y los ojos café sin mezcla de amarillo, los azules muy intensos, avellana, verde esmeralda, violeta y grises son fríos. Ahora, para saber el resultado debemos ver cuáles son las características que predominan si son las cálidas o las frías. Por ejemplo, si tienes un cabello cálido pero tu piel y ojos son fríos, pues entonces hay dos opciones, puede ser verano o invierno. Lo que definirá cuál es tu estación es el conjunto de tus características físicas. Si tus características son oscuras, eres un invierno. Pero si tus características son claras, eres un verano. En resumen, las primaveras son cálidas y claras. Los otoños son cálidos y oscuros. Los veranos son fríos y claros. Y los inviernos fríos y oscuros. Y ahora, ya sabiendo a qué estación pertenecemos, veamos cuáles son los colores que mejor nos quedan. Si eres invierno, los colores que mejor te quedan son el negro, azul marino, rojo escarlata, violeta fuerte, gris oscuro. En cuanto a tonalidades claras, el amarillo, blanco, gris claro, rosa, plateado, verde esmeralda y beige. En cuanto a tinte, los negros, castaños de claro oscuro y rojo vino les van bien, pero deben evitar los rubios y rojos cobrizos. Para los veranos, lo mejor son el amarillo pálido, blanco, lila, plateado, rojo frambuesa, fuchsia suave, morados y tonos pastel. En tintes, los rubios platinados, tonos cenizos, grises platinados y castaños suaves son lo mejor. Los otoños, todas las tonalidades de café, naranja ladrillo, mostaza, verde olivo, aceituna, militar, turquesa, salmón, dorado, rojo quemado y azul marino, pero evita los tonos pastel. En tinte, lo mejor son los rubios y dorados en mechas, rojos cobrizos o naranjas y castaños medios a oscuros. No así, el negro, el platinado y vino. Y para las primaveras, los amarillos, rojos no tan brillantes, coral, salmón claro, dorado, turquesa, durazno y cafés. Y los que debemos evitar son los tonos oscuros y apagados. Y ahora, sabiendo todo esto, ¿cuál es su estación? Y ahora, sabiendo todo esto, ¿cuál es su estación?